Los delitos de lesa humanidad tienen naturaleza atemporal, son imprescriptibles. Por donde vayan, donde se encuentren, Manuel, tendrán que ser sometidos a la justicia supranacional, individual, que fue una emanación de la Segunda Guerra Mundial luego del Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, hasta configurarse en 1998 en el marco del Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico que dio paso a la Corte Penal Internacional. Maduro lo sabe perfectamente y eso también lo llena de... Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Manuel, muy buenos días, amigo de Exitosa y de toda la patria. Manuel, tenemos que seguir hablando de Venezuela. El último fin de semana, en diversas partes del planeta, se han expresado las protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro, pidiéndole expresamente que muestre las actas que él dice que lo han ungido como presidente. Bueno, que las muestre y no lo hace. En verdad, esas actas ya hasta deben haber desaparecido, seamos completamente claros. Y estas expresiones en el mundo entero ya expresan, además, una presión internacional, porque nadie está dispuesto en el planeta, ni los fantasmas que habitan la Tierra, a que Maduro persista en su deseo de perpetuarse en el poder, habiendo consumado un fraude electoral. Y en esa misma línea, que se ha hecho una declaración conjunta, como hemos comentado, por los países democráticos, entre ellos, por supuesto, el nuestro, un grupo de juristas internacionales han presentado ante la Corte Penal Internacional, que me incluye, y me siento honrado por ello, pedido, formulando para que la Corte Penal Internacional, la instancia punitiva de naturaleza mundial, termine de imputar el delito de lesa humanidad a Nicolás Maduro, y proceda, Manuel, a su arresto, es la doctrina internacional en el caso peruano, a su detención. No es posible que la impunidad pudiera seguir coligiéndose. En los términos de este documento que hemos firmado, juristas de diversas partes del planeta, estamos pidiendo expresamente que no existe, a la luz de la no existencia de actos aislados, sino más bien sistemáticos, preparados, cuyos autores están en la cabecera gubernamental de la dictadura con Nicolás Maduro y los militares que son su séquito. A ellos, en verdad que en estos momentos, mientras no salgan de Venezuela, de facto estarían, entre comillas, protegidos. Pero sabrán que los delitos de lesa humanidad tienen naturaleza atemporal, son imprescriptibles. Por donde vayan, donde se encuentren, Manuel, tendrán que ser sometidos a la justicia supranacional, individual, que fue una emanación de la Segunda Guerra Mundial, luego del Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, hasta configurarse en 1998, en el marco del Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico que dio paso a la Corte Penal Internacional. Maduro lo sabe perfectamente, y eso también lo llena de hermetismo. Los juristas del planeta le decimos a Maduro, lo señalamos a Maduro como el principal responsable de todos los crímenes que se han venido cometiendo durante la dictadura y que tendrá que pagar. Aquí no hay cheque en blanco. El deseo de la comunidad internacional es que la paz se construya como norma de Just Cogens, es decir, siempre prefiriendo la paz, que es lo que se le acaba de decir a Nicolás Maduro por toda la comunidad internacional. Gracias, muy buen día con todos ustedes. Listo, gracias Miguel Ángel. En nuestra secuencia exitosa por el mundo, reporte del...